Mi pregunta sería para Rocío Vargas en esta primera intervención. Habló usted del riesgo de la infraestructura. A mí me gustaría que puntualizaras y me hace favor a qué se refiere exactamente, ya que la transmisión y distribución son servicios públicos manejados exclusivamente por el Estado a través de la CFE, Transmisión y Distribución. Me hace un poco de... no entiendo dónde estaría el problema. Y la segunda pregunta habló usted también del Código de la Red. ¿Nos puede decir si estos problemas de confiabilidad fueron resueltos ya por el nuevo Código de Red que se publicó ya con este gobierno el pasado 31 de diciembre por esta administración? A ver si con esto ha habido avances en el tema de la confiabilidad. Porque a mí de pronto me parece que el tema de seguridad energética, seguridad nacional puede ser utilizado como un argumento para justificar el tema de la reforma y no necesariamente porque estemos ciertamente en un riesgo de seguridad energética o de seguridad nacional. De antemano, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, diputado Espinoza Cházaro. En consecuencia, le damos el uso a dos a Rocío Vargas para que dé respuesta a las preguntas. Adelante, Rocío. Sí, la seguridad energética tiene tres elementos importantes. La disponibilidad del recurso, la affordability con los precios, es decir, la posibilidad de afrontar. Sí, que aquí se distorsionó un poquito el concepto de los precios, pero es la posibilidad que tiene cualquier consumidor, cualquier usuario de comprar el bien energético y la confiabilidad. Sí, esto quiere decir tener la posibilidad de ese suministro. Ahora, en esto yo básicamente me refería justamente al problema de la confiabilidad en el sentido del riesgo que existen efectivamente para las redes eléctricas, que no tiene necesariamente que ver con el desempeño de la CFE, sino realmente con todos los permisos desordenados que ha dado la Comisión Reguladora de Energía a los generadores, que se han localizado, que se han aglutinado en ciertas regiones y una de las condiciones fundamentales de un sistema eléctrico es que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Entonces, estas condiciones de realidad son justamente las que ponen en riesgo un sistema eléctrico. Antier, para poner un ejemplo como esto puede ser un riesgo de seguridad energética, hubo un colapso de tres países en donde hubo un apagón masivo justamente por una sobrecarga de redes. Esto sucedió en Kazajstán, junto con dos de los estados estanes vecinos de este país. Entonces, esto sucede. Ha sucedido en la frontera México-Estados Unidos este tipo de colapsos de redes justamente por la saturación de redes, por el sobreuso. Aquí hay márgenes de seguridad que evidentemente se tratan de cumplir, pero por este desorden del mercado es justamente lo que se pone en riesgo, ¿verdad?, en esta infraestructura. Y al ser un sistema interconectado nacional, pues estos problemas locales pueden hacerse regionales e incluso, como yo digo, en ciertos sistemas eléctricos nacionales, ¿no? Entonces, a eso me refería. La cuestión del código de red tiene que ver en este evento al que yo me referí, justamente el 28 de diciembre del 2020, justamente en el estudio que sacaron los expertos, refieren justamente a las energías intermitentes como la causa justamente de este disturbio que se profundizó ante la ionización que hubo por un problema de quema de basuras. Es decir, no fue un solo evento, fueron varios eventos y un contexto de sobrecarga de redes. Entonces, ciertamente las mejoras en el código de red pueden ser algo, pero aquí a lo que yo me estaba refiriendo es un problema ya nacional que tiene que ver con un problema de desorden en justamente la ubicación de los productores. Entonces, los problemas que tienen las energías intermitentes, porque claramente en la denominación nacional e internacional, con estas energías nos referimos a la solar y a la eólica, no hay más. En la ley de la industria eléctrica nos habla de energías limpias, sabemos cuáles son las renovables, pero es muy claro cuáles son las intermitentes y los problemas de variabilidad que generan en la red. A eso me refería. Gracias. Gracias, Rocío, por su respuesta. Vamos ahora con el diputado Manuel Herrera, que va a ser las preguntas que corresponden al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado, bienvenido. Gracias.